¿Por qué estás en el libro? Porque el libro no se equivoca. Mira, hace un momento decía que cuando Gonzalo trató de convencernos y que nosotros del principio queríamos hacer el asunto de cartas, no me sentía tan adentro. Una vez que mencionó que era un libro, que en eso sí me siento mucho más adentro, me siento que es algo que va mucho más conmigo, ahí es cuando decidí que sí. Sí, porque este libro no es nada más para las personas que les gusta el asunto holístico o espiritual. Y es por eso que yo también soy parte de eso. Y seguramente habrá mucha gente como yo allá afuera, que pues a lo mejor no esté inmersa en esta parte, digamos, que es tan conocida y que yo no. O sea, es decir, habrá gente que se identifique con lo que yo escribí ahí y también es para ellos. Si preguntar al oráculo es un buen principio para alguien que no ha explorado absolutamente nada y está tan sencillo de entender, al estar ilustrado también es muy amigable, de manera que hasta la persona que jamás ha tenido nada que ver con nada espiritual o que tenga que ver con quien está, lo puede entender, lo puede explorar. Y es un principio de un camino que estoy segura.